Hoy juega nuestra querida David Roja contra la selección de Colombia y tenemos que ganar sí o sí, ¡vamos! ¡Vamos! Jamás en la vida me vas a decir que esto no es penal, mira como el defensor de Colombia le caiga en la espalda, esto fue un robo. Por favor... Acá se puede ver lo único bueno de este partido que fue este trapo nuevo porque los jugadores no hicieron nada. ¡Sí, gracias! Diego Gómez y Gustavo Gómez nunca más aprende a tirar centro carajo le va a pegar Diego Gómez y si le pegó muy mal hoy todo asqueroso en otros jugadores más que nada el árbitro y sólo se jugaron 10 minutos 80 minutos se pasaban perdiendo el tiempo lo de Colombia y Luis ya no hizo nada